El Congresista Fujimorista Marco Miyashiro se robó la atención en presentación de candidatos de Fuerza Popular en Huancayo, en la que también participó su compañero de bancada, el Congresista Federico Pariona. Estoy invitado por nuestro hermano Congresista Federico Pariona, por la delegada de Fuerza Popular, y me encuentro en mi condición de Secretario Nacional de Seguridad de Orden Interno de Fuerza Popular. Sin duda el ausente de esta reunión fue el excandidato a la región, Vladek Ruiz, a quien le habría costado la candidatura por un comentario que iría en contra de la ideología política del fujimorismo. Era evidente la escasa cantidad de candidatos, a diferencia de otras agrupaciones políticas en la región. Asimismo, el candidato por la provincia de Huancayo, Luis Torres Garay, con la soberbia que lo caracteriza, manifestó que los movimientos regionales eran lo peor que le habría pasado al país, porque estos no prosperan en el tiempo, sino solo en épocas electorales. La presentación de los candidatos fue prolongada por la rememoración de las experiencias de Miyashiro durante la toma de la embajada japonesa. Vamos a trabajar, me entero al rey, y en el año 92 se logra la captura de ese asesillo terrorista que no merece otra calificación, de Arimael Guzmán. Tuve la participación de ingresar a la casa y ser personalmente uno de los participantes de los que lo capturan. Pero fue hace tiempo, en el año 96. El que capturó a Aynael Guzmán fue capturado por elementos del MRTA en la residencia de la embajada de Japón. Mientras tanto, Garay no se amilanó al ser cuestionado por la carga pesada que tendría por la desaprobación, por la que pasaría el fujimorismo. Por el contrario, resaltó la condición de los líderes de otros movimientos regionales, como es el caso de Perú Libre y el MATE, que tendrían procesos judiciales por corrupción, siendo estas una carga pesada. Los demás no tienen robo de paja. Consecuentemente, por favor, no entumbiemos con este tipo de instituciones. Es una campaña electoral en la cual se están discutiendo los destinos de la provincia de Borcay y de las provincias de la región. ¿Quién es el que va a conducir el desarrollo o quiénes van a conducir el desastre, una vez más, de las provincias? Asimismo, el congresista que parecía la figura de esta reunión no quiso realizar ninguna opinión sobre la propuesta del referéndum para la aprobación de la no reelección de congresistas. En el caso de que ya no se reelijan los congresistas. Toda esa situación referida a los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo están siendo analizados por la Comisión de Constitución. Por lo tanto, debemos tener la suficiente paciencia para esperar los resultados y ver cuál es la línea de acción a tomar. Además, este padre de la patria que representa la mayoría parlamentaria fujimorista cuestionaría la forma de revelar los audios por IDL Reporteros que, según Miyashiro, estaría manejado por un sector que estaría en contra de la ley que regula la publicidad estatal. Los audios han sido manejados de manera interesada por un sector que está en contra de la ley que regula la publicidad en los medios privados. Por lo tanto, vean ustedes cuándo y en qué ocasión sale cada uno de los audios. Y van a encontrar la respuesta de que IDL Reporteros pero no está haciendo uso de una libertad de prensa de manera abierta, sino orientada a su propio fin. ¿Qué hace IDL en el Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Qué hace en el Poder Judicial emitiendo opinión? Es decir, está jugando como un partido político más que como una entidad de prensa. Una vez más, se estaría demostrando que el fujimorismo representado esta vez por Marco Miyashiro que en vez de exigir la investigación a los magistrados involucrados en los audios del Consejo Nacional de la Magistratura estarían buscando cuáles serían las verdaderas intenciones de IDL Reporteros.